Con la finalidad de erradicar el mosquito que transmite las enfermedades del dengue, zika y chikungunya, el gobierno regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Salud, llevó a cabo la jornada de fumigación de más de 450 viviendas del centro poblado Barrio San José, en el Distrito de la Unión. El coordinador de la Estrategia Regional de Enfermedades Metaxénicas, de la Dirección Ejecutiva de Intervención Sanitaria Integral, Hugo Valdivieso Negreiros, manifestó que tras la detección de dos casos de dengue en la zona, se procedió a realizar la debulización espacial, fumigación, con el objetivo de controlar al mosquito adulto. El día de hoy vengo a decirles que estamos realizando las actividades de fumigación, que es el control adulto, del vector adulto, debido a la presencia de casos en lo que es el establecimiento de salud de la Unión. Se han presentado dos casos que han sido reportados por E-Salud. Hemos realizado una vigilancia entomológica, hemos realizado el control vectorial manual, pero como hemos visto la presencia de vector en vuelo, hemos creído por conveniente, después de los estudios que ha hecho el personal, que ha encargado las actividades de metaxénicas y zoonosis, que debería realizarse la fumigación en esta localidad. Además, que se han reportado dentro de lo que es toda la región Piura, 65 casos de chikungunya al día de hoy y 36 casos de dengue. La subregión que presenta mayor caso de enfermedades metaxénicas es la subregión Muropón-Huancabamba, que tiene 40 casos de chikungunya y aproximadamente 20 casos de dengue, 26 casos de dengue. Seguida luego en chikungunya, por lo que es Piura, Sechura y Luciano Castillo al final. Se le recomienda a la población que por favor sigan con las medidas de prevención con lo que es lavar recipientes, la revisión también de esos recipientes para ver que no contenga larvas ni pupas y que cambien constantemente el agüita. Pedimos a la población colaborar con el personal de salud y reiteramos las medidas para prevenir la aparición del dengue. Hay que lavar, escobillar y tapar los depósitos donde almacenen agua y eliminar los objetos inservibles, que esta temporada de lluvias se convierten en criaderos de la Ede Sagipti, señaló. La segunda vuelta de la fumigación será el viernes 12 de marzo y la tercera se realizará el lunes 15 de marzo. El biólogo también dio a conocer que se vienen realizando cercos entomológicos en zonas donde se han detectado casos de dengue, zika y chikungunya, para verificar si hay presencia del zancudo en vuelo en las viviendas aledañas. Aplicar piriproxifén, que es un larvicida, a los depósitos con agua y captar a más personas con síntomas, tal como se ha hecho en el asentamiento El Indio en Castilla, la urbanización San José en 26 de octubre, entre otras. Direza Piura recomienda a la población acudir al centro de salud más cercano si es que presentan síntomas como dolor de cabeza, fiebre alta, náusea, sarpullido, dolor articular, náuseas o vómitos. Asimismo, debemos evitar la autobedicación. Cabe resaltar que hasta la fecha se han reportado en la región Piura 36 casos de dengue y 65 casos de chikungunya, por lo cual es importante cumplir con las medidas de prevención, sobre todo en el actual contexto de lluvias. ¡Gracias!